La derecha teme al pueblo, ferozmente se defiende, con sus balas y sus medios al pueblo quieren callar. Pero aprende, compañero, que las malas y sus medios de fujimoristas llenos no nos van a derrotar. Cierra filas, compañero, como un puño, compañera, como en el paro de julio, que fue un triunfo popular. Hombro a hombro, compañera, campesina y obrera, cierra filas, compañera, en la lucha popular. Hombro a hombro, compañero, campesino y obrero, cierra filas, compañero, en la lucha popular. Saludos a todos los que tienen la oportunidad de visualizar esta transmisión. Les saluda Pavel, del canal En Insurgencia, Ya Chai Wasi. Bueno, mis queridos compatriotas, mis queridos hermanos, compañeros de lucha. En esta ocasión quiero traerles a ustedes, vamos a decirles una noticia reconfortante, una noticia importante, necesaria. Pero no una noticia pues tampoco que nos va a poner en bandeja de plata ante la dictadura o vamos a hacer que bajemos la guardia. Lo que les voy a comunicar es que la prensa alternativa del Perú, por lo menos un sector de ella, ha presentado, ha luchado, se ha organizado y ha buscado los mecanismos dentro de este propio sistema explotador, dentro de este propio sistema judicial, para poder utilizarlo a favor de nosotros. Porque sabemos que estamos directamente en una guerra hacia el pueblo, porque estamos en una dictadura genocida fascistoide que viene desapareciendo hermanos, acribillándolos, asesinándolos, matándolos, lo viene hiriendo. Hermanos, viene persiguiendo y privando de libertad a miles de peruanos en todo el Perú por luchar por justicia, por luchar por la soberanía, por luchar por la patria. Entonces nosotros, como prensa alternativa, hemos buscado todas las maneras posibles para seguir enfrentando, para seguir defendiéndonos, pero también para seguir proyectando una transformación social. En este caso, hermanos, yo voy a hablar como parte de la prensa alternativa, por un lado, pero luego voy a hablar a nivel personal. Así que entendamos lo siguiente. En estos primeros minutos, lo que te voy a mostrar va como parte de la prensa alternativa y como la persona de la prensa alternativa, que con, lógicamente, el asesoramiento jurídico, con el asesoramiento y con la guía de grandes abogados y abogadas, hemos podido llevar a cabo esto y ya tenemos la respuesta directa del Poder Judicial sobre nuestro caso. Sobre el habeas corpus preventivo e instructivo que presentamos, ni bien inició esta dictadura fascistoide desde el 7 de diciembre del año 2022. Entonces, yo he sido el encargado, con mis nombres, mis datos y demás, de poder llevar a cabo este habeas corpus, repito, con asesoramiento de grandes doctores del derecho, de abogados patriotas, que están entregándolo todo sin cobrar un solo céntimo para poder también contribuir en ese aspecto de la lucha, en ese sector, en esa lista, lo que debe de hacerse para poder nosotros mantenernos firmes, mantenernos dignos, mantenernos conscientes y, sobre todo, mantenernos valientes. Estamos haciendo lo que la historia nos demanda. Estamos en el lado correcto de este proceso histórico de transformación en el Perú. Voy entonces a compartirles el documento y lo que les pido a todos ustedes, que vayan a ver este video ahora, en vivo y en directo, o que los vayan a ver en diferido, ya sea hoy, el 27 de febrero del año 2023, lo vean por YouTube, lo vean por Facebook, o lo vean por donde lo vean, háganlo viral, háganlo público, porque tenemos que hacer conocido esto a todo el Perú y a todo el mundo, para que otros hermanos de la prensa alternativa, para que prensa de provincia, para que prensa independiente, para que prensa autónoma, para que prensa de resistencia, prensa insurgente como nosotros, tenga también estos mecanismos. Ya sabemos que nosotros no podemos confiarnos en esta dictadura, porque sabemos que apresan, maltratan, capturan, te sentencian, te siembran como les da la gana. Los medios de comunicación hegemónicos son parte de este terrorismo de Estado, así que por eso les pedimos que utilicemos todos los mecanismos, pero no bajemos la guardia. Lamentablemente, con el solo hecho de la legalidad, no funciona. Por eso también tenemos que nosotros buscar la legalidad popular. ¿Cuál es? Ejercer nuestro poder en las calles. Ejercer nuestro poder de libre pensamiento. Ejercer la autoconvocatoria, la autorreunión, la autogestión. Autoconvocarnos, hermanos. Porque no podemos solamente pensar que presentando un aviascorpu ya se solucionó, no lo van a atrapar, no lo van a seguir persiguiendo. En dictadura hacen lo que den la gana. Ese Congreso mueve las leyes como quiere. El Tribunal Constitucional, lo mismo. El Ministerio Público, al favor de todos ellos. Entonces, lo que sí queremos hacer con este video es dar un ejemplo de que tenemos que seguir nosotros luchando en todo aspecto, en todo sector, en todo ámbito, en el cual se conforma una sociedad basada en una estructura sociopolítica, económica y normativa. Así que, hermanos, por favor, les pedimos a todos ustedes que hagan viral, que lo compartan en todas sus redes, que el mundo entero sepa que estamos en la lucha, que estamos resistiendo. Que han venido ya, hermanos, de diferentes países a través de organizaciones políticas o a título individual o a través de organizaciones sociales pro derechos humanos. Ha venido esta misión pro derechos humanos y de solidaridad argentina. Han venido los hermanos de Telef, que es el sector progresista dentro del Parlamento Europeo, del Europarlamento. Han venido también la misión de Amnistía Internacional y otros organismos que están denunciando públicamente la matanza, están recogiendo evidencias, están recogiendo pruebas y, pues, nos toca a nosotros también poder luchar en ese aspecto. No nos quedemos cortos, todo vale, todo contribuye. Estamos en un proceso dictatorial. Todos los videos que ustedes puedan tener, todos los documentos, visuográficos, audios que les han enviado, cartas que puedan tener, hermanos, compártanlo, háganlo viral, háganlo público. Ellos tienen a los medios hegemónicos. Nosotros tenemos las redes sociales y tenemos los medios independientes y tenemos nuestros dispositivos. Utilicemos estos equipos que tenemos para que todo el mundo lo pueda, pueda conocer la realidad trágica que vive el Perú, pero a la vez también la desesperación de las élites dictatoriales que están buscando hundirlos como les da la gana, pero que no se lo vamos a permitir, ya que nosotros somos más de 30 millones. Y ellos, hermanos, son una élite de unos puñados de zánganos, sanguijuelas, parásitos, que el único motivo que tienen es acumular el dinero, el poder del dinero, la ambición, el egoísmo, el individualismo por encima de todo y el beneficio personal. Nosotros tenemos ideales mucho más grandes que nunca lo puedan entender, que es la cooperación, que es el colectivismo, que es el cooperativismo, que es el trabajo en conjunto, el trabajo comunitario. Y eso les duele. Por eso no saben y no entienden cómo hacemos nosotros para autofinanciarnos. No entienden y no saben cómo hacemos nosotros para poder salir adelante, para seguir luchando. No entienden cómo sacamos fuerzas que no vienen del poder del dinero, que no vienen del poder de lo material, que vienen de un poder social, motivador, con la conciencia social. Entendamos que estamos haciendo lo correcto. Estamos luchando por nuestros hijos. Estamos luchando por la juventud. Estamos luchando por los niños. Estamos luchando por todos los trabajadores que han pasado su vida explotados con un salario de miseria y que ahora en su jubilación están pasando penurias. Lo hacemos por todos, no por un individuo. No lo hacemos por tener una boca de poder. Nunca nos ha importado que el Estado nos regale nada. No queremos nada del Estado. Lo que pedíamos al Estado era que por lo menos deje de robar, que por lo menos deje de ser parcial con las élites, deje de darle privilegios unos cuantos. Pero ahora se jodieron, hermanos, porque el pueblo ya no le basta decir no robes gobierno. Ahora lo que el pueblo dice es que el propio pueblo debe tener el poder. Ahora nosotros estamos en esa lucha, en esa lucha por el poder popular, por forjar, crear el poder del pueblo para que podamos tener una verdadera democracia. ¿Qué significa democracia? Gobierno del pueblo por el pueblo y por el pueblo. Esto nunca ha habido en el Perú. Y cuando hubo un ligero batismo, cuando hubo un ligero avance con Pedro Castillo, lo primero que hicieron fue encerrarlo, secuestrarlo y tirarlos a nosotros, de tarrucos, a nosotros. Cuando por todos lados hace agua esta república, entre comillas, y se muestra incluso estas encuestadoras hegemónicas, estas encuestadoras al servicio del grupo de poder, hasta la prensa basura ya no sabe qué decir. El día 26 de febrero, ayer, para los que están viendo este video en vivo, el domingo 26 de febrero, los canales hegemónicos, esa prensa sicaria, esa prensa mermelera, ya no le ha quedado otra que mostrar los datos estadísticos de las encuestas, donde se muestra claramente que hay un 90% que rechaza contundentemente a este Congreso parasitario. Y eso se queda corto, porque igual esas encuestas son parte de las élites. Hay un 77% que rechaza contundentemente a Inavo Lorte, y eso se queda corto, porque ya sabemos para quién trabajan esas encuestas. Pero no lo pueden ocultar, no lo pueden tapar. El proceso de lucha que estamos realizando, hermanos, es imparable, es incontenible. Tenemos la cantidad de gente, tenemos los medios para hacerlo público, y principalmente tenemos el corazón que está palpitando a mil todos los días, hartos y cansados de esta dictadura, pero también con toda la esperanza y todo el deseo y todo el anhelo de poder liberar al Perú de una vez por todas, mis hermanos. Entonces, paso ahora sí ya a mostrar lo que les venía diciendo. Esto hagámoslo público, que lo sepa el Perú. Y si nos pasa algo, porque tampoco nosotros vamos a ser tontos y pensar que como ya nos han aceptado el acto emisorio de nuestra avias corpus preventivo e instructivo, entonces ahora sí vamos a poder seguir accionando, actuando, activando o trabajando como pues estaríamos dentro de un país donde realmente el pueblo mandara, donde realmente la gran mayoría tendría su representación política. No, hermanos, ese simplemente es un punto más. La lucha continúa, la lucha sigue, seguimos avanzando. Entonces, por favor, se muestra esto para todos ustedes. Entonces, es una primicia solamente el canal Yachayhuasi lo está demostrando en este momento y nos lo vamos a jugar, ¿ya? Nos lo vamos a jugar. Entonces, acá viene lo primero. Miren, este es el documento oficial. Tómenle captura, compártanlo donde puedan compartirlo. Voy a leerlo junto con ustedes para que vean que ya se realizó, por lo menos de parte del Poder Judicial, el acto emisorio, ¿no? Ya está, el auto emisorio. Ya han podido, luego de subsanar y demás, porque esta Vias Corpus nosotros la hemos presentado con asesoría de doctores en derecho, con asesoría de especialistas en la materia de la jurisprudencia para que ustedes puedan tenerlo. Son doctores que cuando acabe esta dictadura van a salir a la luz porque sus nombres también tienen que quedar grabados como patriotas que se enfrentaron a una dictadura que tiene casi 100 asesinados extraoficialmente y tiene más de 2.000 heridos extraoficialmente. Porque las cifras, según ellos, recién están bordeando los 70 muertos y tienen 1.200 heridos cuando es completamente falso, 50 desaparecidos y muchos hermanos que no llegan a su destino luego de haber salido a las grandes protestas que se vienen realizando en todo el Perú. Entonces, por eso yo les digo, mis hermanos, aquí, aquí, lo que se va a mostrar nos va a servir a nosotros como prensa alternativa y a todos los hermanos que también tienen medios de comunicación alternativos, a todos los hermanos que también tienen un canal en redes sociales, a todos los hermanos que tienen de repente, pues, por ahí, un espacio en TikTok, un espacio en Instagram, un espacio en Facebook, un espacio en YouTube, donde sea, para que puedan también tener, aunque sea este haz de la magma, aunque sea este haz bajo la manga. Ya sabemos, y tú me dirás, pero bajo esta dictadura no importa esto. Sí, pues, pero por lo menos queda evidenciado. Y si nos pasa algo, a pesar de haber tenido esto, y si se acaban con nuestras vidas, o terminan encarcelándonos de las mazmorras, nutrefactamente del sistema explotador, aquí estamos dejando constancia al mundo entero que nos hemos defendido, incluso con sus propias leyes opresoras impuestas y organizadas con la madre de todo, la constitución impuesta por el dictador Yakuza Fujimori. Muy bien, hermanos. Entonces, Poder Judicial del Perú, ahí están las firmas electrónicas, las firmas virtuales, Corte Superior de Justicia Lima, Sistema de Notificaciones Electrónico, Corte Superior de Justicia Lima, Sistema de Notificaciones Electrónicas, si no es, ahí está. Para los que son conocidos en la materia, para los que lo saben, por favor, hagámoslo público, que todo el mundo sepa esto, porque lo que queremos ahora es lo siguiente, si es que nos viene a pasar algo, como ya ha pasado a diferentes hermanos luchadores, a una profesora simplemente, por recolectar 1.900 soles, le han metido a la cárcel, hermanos, a la mazmorra de este viejo estado, nutrefacto, 30 meses. Hermanos, que han estado luchando por defender al pueblo de Ayacucho, los se han metido 18 meses. Entonces, por eso es importante, hermanos, y ténganlo claro, si nos pasa algo a nosotros, ya tenemos incluso un habeas corpus para defendernos por las amenazas que estamos recibiendo, es un habeas corpus preventivo, hermanos, e instructivo. Entonces, ahí está, para que se evidencie el mundo entero que estas mismas ambijuelas que imponen leyes en contra de nosotros, cuando la utilizamos para defendernos, la pueden también pasar por encima haciendo lo que les da la gana. Expediente número 09109-2022-08-1801, JRDC-4, materia, proceso de habeas corpus. La juez, Gisela Aide Ocaña Chalco, secretario, Herrera Uriza Ricardo Antonio, demandante, este es mi nombre, hermanos, para todo el mundo, Herman Pave, Yabar González. Demandados, aquí estamos demandando a la Policía Nacional del Perú y a otros, que quede claro, y tu amigo, que ves mi canal, que eres de la prensa independiente, de la prensa también, que está con el pueblo, peruano informado, variado. A los hermanos de Paul Dice, a Timoteo Custip, a todos los hermanos que tienen sus canales, por favor, háganlo público esto. Bien, entonces, ¿quién demanda? Aquí está, yo estoy como responsable de la demanda, ¿a quién es? A la Policía Nacional del Perú y otros, ya van a ver quiénes son otros, ¿y quiénes se van a beneficiar? Hermanos de la prensa alternativa, que por razones, por razones, digamos, de secreto personal, de confidencialidad, no voy a poner sus nombres. Ellos sabrán a bien, hermanos, ellos sabrán a bien, si en algún momento lo hacen público también, ¿no? Porque no hemos consultado con los demás hermanos que también están siendo beneficiarios en este avias corpus, si va a ser posible que ellos lo compartan o no. ¿Me entienden? Por favor. O sea, acá, con este avias corpus, hay una cantidad de más o menos 10 hermanos de la prensa alternativa que no voy a revelar sus nombres, porque depende de ellos sacarlo público, depende de ellos, pero, les voy avisando ellos, ¿no? Y que no se preocupen que esto ya lo hemos consultado, lo hemos trabajado con doctores que nos han asesorado con grandes abogados patriotas para poder hacerlo esto público de una vez por todas. Miren, entonces, hermanos, aquí está para que se hagan de conocimiento. Miren, si esto lo hubiera sacado Philip Patters, ¿ya? Si esto lo hubiera sacado Juliana Oxenford contra Pedro Castillo, si lo hubiera sacado, si lo hubiera sacado Beto Ortiz, si lo hubiera sacado Federico Salazar, si lo hubiera sacado si lo hubiera sacado Puerto Poder, si lo hubiera sacado Panorama, si lo hubiera sacado periodistas de otros medios, ya se hubiera hecho público, se hubiera viralizado, se hubiera llegado internacionalmente, pero como lo estamos haciendo nosotros, entonces, somos nosotros mismos los que tenemos que difundirlo. ¿Me entienden la idea? Si este documento lo hubiera hecho estos, por ejemplo, los periodistas de Willax, ¿no? ¿No? Por ejemplo, lo hubieran compartido los periodistas de Windows, los periodistas de América, los periodistas de Latino, los periodistas de Panamericana, los periodistas de TV, lo hubieran hecho contra Pedro Castillo diciendo que no hay libertad de expresión, la comunidad de radio y difusión mundial ya lo hubieran hecho público, pero nosotros, como no tenemos ese polio, porque somos del pueblo y en el Perú, como ya saben, el pueblo está dominado y aplastado, no se puede hacer, a menos que como ahora hayamos despertado y si el propio pueblo, que salga al propio pueblo. Muy bien, hermanos, entonces acá va para todos ustedes, viralícenlo, señor juez, cumplo con dar cuenta a usted que el escrito con registro número 773563-2022 se dio cuenta oportunamente elaborándose el proyecto de autoadmisorio, hermanos, autoadmisorio, esto ya lo han aceptado, lo han analizado y como ya han visto que tenemos todos los documentos, toda la fundamentación, tenemos todo lo que nos han pedido, todos los requisitos, entonces no le queda más que simplemente proceder a aceptarla, ¿no? Al magistrado del cuarto juzgado constitucional de Lima, sin embargo, está pedido de aprobar, lo que se da cuenta para los fines y de ley pertinentes, hermanos, entonces ya está aceptado para que te lo puedan aceptar, para que ellos puedan trabajar con tu demanda, digamos acá, con tu, en este caso, con tu garantía de avias corpus, es cumplir una serie de requisitos, ¿no? Porque tú no puedes ir y decir yo pongo un avias corpus que te van a atentar contra mi vida porque me están amenazando, ya, demuéstralo, compruébalo, documentos, fotos, imágenes, audios, todo eso lo hemos demostrado. Lima 13 de febrero de 2023, recién esto nos lo han hecho llegar hace unos dos, tres días. Muy bien, resolución número dos, Lima 13 de febrero, autovistos, hermanos, estando la razón que anteced, tengase presente y habiendo sido subsanada, aquí está, este subsanada es porque presentamos y querían más, presentamos y querían más, presentamos y querían más, ya lo cumplimos. ha sido subsanada la demanda, la demanda que nosotros hemos realizado de avias corpus, hermanos, mediante escrito con registro número 73563-2022, promovida por el ciudadano, así que, no me interesa, hermanos, pase lo que pase, estamos presentando esto, estamos haciendo todo por la vía legal y por la vía popular, así que si nos quieren detener, así que si nos quieren encerrar, como ya venían amenazando a través de sus sicarios a esa prensa mermelera de Panamericana o de Willax, acá estamos claramente mostrando lo que estamos haciendo, ¿no? A su favor, porque esto lo hemos hecho a mi favor y también a favor de, bueno, que hay una serie de hermanos de la prensa alternativa que no voy a mencionar su nombre porque no me han dado la autorización, pero ¿contra quién está dirigida? Para que quede claro a quiénes estamos dirigiendo esta demanda de avias, cortos, al Teniente General de la Policía del Perú, Raúl Enrique Alfaro Alvarado, esto va contra el jefe de la Dinoes PNP, el General PNP, Oscar Arreola, va contra el jefe de la IUCOTE del Perú, el General PNP, Iván Lissetti, contra el Director de Seguridad del Estado, el Coronel PNP, Harry Colchado, el mismísimo que se atrevió a capturar al Presidente Castillo y lo amenazó, como ya lo dijo él. Luego, también esto va contra el Almirante Alberto Alcalá, Almirante Alberto Alcalá Luna, no sé si se puede leer este, bien el documento, ¿sí? Sí, sí, se lo va a leer. Ya, muy bien, entonces, Alberto Alcalá Luna, ¿quién es el Almirante Alberto Alcalá Luna? Acá lo tenemos, disculpen hermanos, seguimos compartiendo, seguimos compartiendo, Alberto Alcalá Luna, Almirante de la Marina de Guerra del Perú, contra el General del Aire, Alfonso Artíriz Alete, el Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú, ¿no? Contra Walter Horacio Córdoba Alemán, Comandante General del Ejército, y, hermanos, este Avias Corpus también está yendo contra los funcionarios del Ejército del Perú, contra la Fiscalía de la Nación, aquí está, nosotros estamos haciendo esto, contra esta señora que está haciendo una persecución directamente a todos los peruanos, que se opone a un sistema de explotador neoliberal al servicio de las grandes corporaciones, contra la Fiscal Marita Barreto, contra la Fiscalía de la Nación, Liz Patricia Benavides Barbas, contra la Fiscalía, Gutiérrez Vallejos, contra el congresista Montoya, este documento te va a llegar, Montoyita, a ti que nos mandas a comer alfalfa, contra Montoya, contra el presidente del Congreso de la República, William Zapata, que tiene que pagar, o por lo menos tiene que dar cuenta al pueblo sobre la matanza de la comarca, contra Keiko Sofía Fujimori, y Gucci, por supuesto, atentado contra la libertad individual, la integridad personal, y el derecho a no ser sometidos a tortura, o a tratos inhumanos, humillantes, ni violentos para obtener declaraciones. Entonces, hermanos, queda claramente quiénes somos los que demandamos, bueno, en este caso soy yo, quiénes son los beneficiarios que es la prensa alternativa, quiénes nos han asesorado, abogados, patriotas, que por ahora vamos a mantenerlos en el anonimato, y pues, contra, ¿por qué estamos pidiendo el avias corpus? Contra la libertad individual, la integridad personal, y el derecho a no ser sometidos a tortura, o tratos inhumanos, humillantes, ni violentos para obtener declaraciones. Esto ya, está en autoadmisorio, o sea, ya está aceptado, ya nos han devuelto el documento, nos han pedido una serie de requisitos, y todos nosotros lo hemos realizado. El actor interpone en la presente demanda de avias corpus, pretendiendo que el juez constitucional declare fundada la demanda y disponga el cese de las amenazas de la persecución y detención arbitraria por tener una plataforma digital de su celular para información, vulnerando su derecho a la libertad de expresión, y refiere que están siendo perseguidos aplicándose el óbice, observación, vigilancia y seguimiento, como nos han hecho todos nosotros, por parte de la policía, pues los han amenazado con detenernos, sembrando droga, armas de fuego, que ellos tienen de sus detenciones a ladrones, o nos quieren poner panfleto de terrorismo para ser denunciados como terroricos y desaparecernos, como han hecho con otros compañeros, por orden orquestada de todos los demandados a quienes refiere responsabilidad de su vida e integridad personal. Entonces, hermanos, este documento, bueno, es mucho más amplio, ahí está, ¿no? La garantía constitucional, le dicen ellos, se define como los medios o instrumentos que la constitución del Estado opone a disposición de los habitantes para sostener y defender sus derechos constitucionales. Estamos apelando a las propias leyes con las cuales ellos quieren o están apresando, matando y torturando, cambiándolo como le da la gana, pero estamos utilizando para poder defendernos. Así que que quede claro esto, hermanos, nosotros no vamos a quedarnos callados, no van a venir a silenciarnos, no van a venir a asustarnos. Nosotros tenemos las cosas claras, ya tenemos las cosas claras y por eso, hermanos, estoy mostrándoles el documento para que ustedes lo puedan revisar, lo puedan compartir y esto se haga directamente como que quede, que quede como un antecedente de que nosotros estamos en esta lucha y que no vamos a parar, hermanos, y que no nos vamos a detener porque solamente el pueblo salva al pueblo. Y acá también tiene, miren, sigue el documento, por ello, conforme lo estipulado con el Código Procesal, cuando se invoque amenaza, porque es una amenaza como nuestra vida ya lo han hecho públicamente, cuando se invoque amenaza de violación, esta debe ser cierta y de inminente realización. Y tenemos todas las pruebas, hermanos, todas las pruebas. Solo cuando se satisfagan estos presupuestos procederá una demanda. Ahí está. Entonces, desde la demanda se observa que el accionante interpone la presente acción. No, escuchen, hermanos, porque esto tiene que quedar claro y tiene que hacerse público. Repito, si esto se hubiera, lo hubieran presentado, lo hubieran presentado los periodistas mermeleros, estos periodistas sicarios de la información, todo el mundo lo conocería ahorita. Ya lo hubieran repartido todos esos canales hegemónicos que están mintiendo y engañando al pueblo. Así que nos queda a nosotros hacerlo público, mis hermanos, directamente. No le tenemos miedo que los demandados, ¿quiénes son los demandados? Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, Fiscal Marieta Barreto, el coronel Cochado, jefe de la Divina, el general PNP Arruola, jefe de la Dincote, los han amenazado públicamente que los intervendrán e investigarán por cubrir noticias o la labor que hacen como comunicadores sociales que han intervenido la policía del Dincote con el pretexto de investigarlos como terroristas. Hecho que no existe desde hace 25 años atrás porque el terrorismo ya se acabó, hermanos. Pero no encuentran ninguna razón para investigarlos y detenerlos. El día 7 de diciembre de 2022 todos los demandados actuaron de manera orquestada y arbitraria sin respetar derechos fundamentales. Decretaron estados de emergencia pero para detener arbitrariamente, para violar o allanar injustificadamente contra las personas que solo manifiestan pacíficamente pero que son una multitud. Somos millones en la lucha. Refine el accionante que su labor, la labor de nosotros Prensa Alternativa, Prensa del Pueblo y de Chihuasi y de todos los demás hermanos involucrados es cubrir esa noticia de lo que sucede a informar ejerciendo la libertad de expresión conforme a la propia constitución impuesta por la genocidad. Le dieron Fujimori en el artículo 2, numeral 4 de armonía con el artículo 13 de la Convención Americana que establece que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Que estos hechos suceden en el centro de Lima, Plaza San Martín, Parque Universitario, Avenida Bancayo donde cubren las noticias para los demandados de manera orquestada han ordenado que la policía especializada, pernas, inteligencia, etcétera, los persigan y detengan arbitrariamente. Es por eso que la Plaza San Martín está llena de policías que impiden transitar y menos cumplir con su labor, que son testigos y de conocimiento público que el presidente José Pedro Castillo Terrones eligió constitucionalmente lo han perseguido incansablemente con pruebas falsas, nunca hubo nada que se los indique como responsable de delito alguno. Todos eran fabricados falsamente por los periodistas de los canales hegemónicos que si esto los demandados hacen con un presidente de la República al mismo presidente lo han llevado a la cárcel elegido democráticamente constitucionalmente con el ciudadano de a pie como nosotros vulneran abritablemente los derechos fundamentales y que somos perseguidos con el objeto de detenernos arbitrariamente y desaparecernos que existen 600 personas desaparecidas hay ahora más de mil asesinados por esta amenaza perdón hay más de 100 asesinados 100 asesinados extraoficialmente y tenemos fuentes para ver eso sino que aún no lo reconoce en el interior de salud y demás o en la pesadilla del pueblo pero hay más hermanos por esta amenaza hoy en día viven escondidos de miedo a ser detenidos arbitrariamente desaparecidos son personas honestas los beneficiarios y merecen respeto en sus derechos fundamentales el documento continúa hermanos es un documento algo extenso por favor entonces aquí yo para cerrar esto les doy la última hojita la última hojita directa para que vean pues cuál es todo este abuso cometido contra nosotros y qué estamos respondiendo porque estos señores pensábamos que no íbamos a decir nada pensábamos que nos íbamos a quedar callados que esto iba a quedar en la nada pero se fregaron hermanos porque tenemos todos los documentos tenemos todos los las pruebas para demostrar cuál es la persecución que se viene realizando contra nosotros que somos parte del pueblo del pueblo organizado y que no vamos a detenernos y nos van a milanar de ninguna manera a pesar de que nos estemos jugando la libertad que ya saben que es un bien preciado y lógicamente la vida mis hermanos muy bien entonces parte resolutiva aquí está por lo antes la última parte del documento que nos han enviado parte resolutiva hermanos por lo antes expuesto y de conformidad con lo establecido en la ley treinta y un mil trescientos siete del nuevo código procesal constitucional la señora jueza super numeraria constitucional de turno en la fecha resuelve admitir admitir a trámite la demanda de avias corpus interpuesta por el ciudadano herman pabel yabar gonzález a su favor y a favor de bueno hay una los hermanos de la prensa alternativa y dirigida contra te repito contra el teniente general de la policía raúl enrique álvaro alfaro el jefe de la dinó es el general pnp óscara riola jefe de la dircote pnp el general pnp iván licetti director de seguridad del estado el coronel pnp carri corchado el almirante alberto alcalá luna de la marina de guerra del perú el general del aire alfonso artadi saleti el comandante general de la fuerza aérea del perú walter horacio córdoba alemán comandante general del ejército cinco funcionarios del ejército del perú contra la fiscal de la nación lis patricia benavides margas la fiscal marita barretta la fiscal marcelina gutiérrez vallejos contra el congresista montoya contra el presidente del congreso de la república huiland zapata contra el cajico sofía fujimori guchi por atentar contra la libertad individual de integridad personal y el derecho a no ser sometidos a tortura u otros inhumanos humillantes tratos ni violentos para obtener declaraciones muy bien hermanos entonces acá queda admitido le pedimos a todo el conjunto de prensa alternativa a Wilmer Domínguez de ITI Noticias háganle llevar esto a Alex de Hablando Sin Filtros a la hermana Luz Basalar a la hermana Yamine de Camerón Popular a los hermanos de Rima Jack a los hermanos de La Gora estamos hablando de Chasqui TV Timoteo Cotipa Peruan Informado a los hermanos que tienen sus canales en Facebook también Unancha TV Unancha TV y bueno a todos los hermanos que están dando pues diariamente su trabajo en las redes alternativas para poder llevar pues a cabo esta lucha de apoyo y ser voz del pueblo peruano eso es el comunicado que quería mostrarles hermanos por favor dependemos de ustedes que esto se haga mundial no que esto se haga viral y que todo el mundo sepa que tenemos ahora por lo menos este mecanismo legal de este propio sistema que tanto habla de la legalidad para poder defendernos e instamos a todos los hermanos del Perú que también tengan ustedes y sepan porque eso es evidente estemos que los están persiguiendo lo puedan hacer público lo puedan compartir en todas sus redes y pues hermanos puedan ayudarnos de esa manera a continuar adelante eso es por parte mía por parte de este canal seguimos avanzando y recuerden que solo el pueblo salva al pueblo un gran saludo a todos los que han estado mirando la transmisión recuerden también hermanos que como ustedes ven claramente nosotros somos prensa alternativa prensa del pueblo los medios hegemónicos solamente nos utilizan para hablar mal los medios hegemónicos solamente nos utilizan para difamarnos así que no nos queda más entre nosotros mismos apoyarnos no tenemos otra opción hermanos eso es lo que estamos haciendo eso es lo que venimos trabajando no ahora saben que nuestro trabajo no comienza con Pedro Castillo ni comienza desde el 7 de diciembre es un trabajo que venimos haciendo arduamente cuando no existían ni siquiera las redes sociales mis hermanos así que por favor y no de sentido lo que sí les pido pues es que nos ayuden porque ya saben que a nosotros a nosotros como canal alternativo no nos financia el Estado un gobierno no nos financia un político menos aún pues como ustedes ya podrán entender una gran corporación el único apoyo que recibimos para poder mantenernos trabajando de esta manera accionando es el apoyo de ustedes y como ustedes ya saben como muchos de ustedes ya lo tienen lo tienen claro incluso los propios medios hegemónicos como pueden ver aquí ya nos han difamado en diferentes plataformas y para los que no sabían acá les comparto este video para que vean que no estamos hablando por hablar que nosotros como prensa el pueblo prensa popular prensa de la clase trabajadora prensa de la lucha social nos hacen esto hermanos diariamente exponiendo nuestra vida exponiendo nuestros datos exponiendo nuestra familia haciendo o más o menos instigando sería la palabra exacta motivando que inadaptados enfermos hermanos utilicen lo que ellos dan como nuestro dato nuestro DNI y demás para perseguirnos para ir a nuestras casas para utilizar nuestros teléfonos para meditar asustar enviar fotos completamente fuera de lugar hermanos miren ustedes ustedes no se juzguen pavel yabar gonzález él es hernán pavel yabar gonzález dirige un canal digital llamado yachay cuasi lamentablemente lo que hacen los medios hegemónicos lo que hacen es simplemente difamar calumniar y manipular la información ministerio público atrapen a pavel yachay métanos por asustador por incitador asustador incitador estos tarados creen que el pueblo no se da cuenta de lo que pasa que la sangre derramada jamás será olvidada el hombre que usted ve en pantallas tiene 35 años estudió letras y filosofía en la universidad Federico Villarreal y hasta hace poco dictaba clases en algunas casas de estudios en ICA proviene de las escuelas políticas de Perú Libre fiel alumno de Vladimir Cerro saludo este interesante análisis de los camaradas del partido sin embargo fue desde el pasado 7 de diciembre y en que se dio el fallido golpe de estado del expresidente Pedro Castillo cuando pavel empezó una activa campaña en plazas lugares públicos en redes sociales llamando a la población a declararse en insurgencia popular insurgencia nacional insurgencia nacional insurgencia nacional si revisamos hacia atrás la narrativa del régimen de Castillo con Aníbal Torres Betsy Chávez entre otros fue claramente la de un populismo polarizante confrontacional binarista maniqueo que contraponía permanentemente al interior con respecto de Lima ricos versus pobres y el largo etcétera que ya conocemos Pavel Yabar González como se hace llamar en redes sociales Pavel Yachay ha viajado con este discurso violento a diferentes regiones del sur del país entre ellas Apurímac Arequipa Cusco Tacna y Puno precisamente lugares donde las protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte se han radicalizado en las últimas semanas Hemos hecho un recorrido empezando por Cusco Arequipa estuvimos 38 en Arequipa justamente en la reunión de la Macrosur luego hemos ido a Moquegua Tacna y hemos llegado el 31 de diciembre a Puno y directo a Juliaca Una de sus últimas apariciones fue precisamente en la ciudad de Juliaca en Puno aquí en medio del bloqueo de una carretera alentaba a la población a no reconocer al gobierno de Dina Boluarte y a movilizarse hasta que se cierre el congreso Te vamos a escuchar cuáles son las consignas que los hermanos vienen reclamando y vienen a los siguientes hermanos ¿Qué es lo que se está pidiendo entonces? ¿Cuáles son las consignas? ¡Dina Boluarte! ¡La denuncia de Dina Boluarte! Este personaje cuenta con un canal de YouTube denominado Yacha Iguasi Y ese reportaje continúa y continúa lo han hecho como cuatro veces han sacado mi DNI porque no le he puesto ahí me han difamado me han humillado me han dicho te rujo incitador que estoy yendo con un lenguaje violentista han dicho que he ido a lugares que no conozco que no he ido y encima me dicen que yo he estudiado letras y filosofía cuando mi carrera es educación en la especialidad de lengua y literatura pero eso es lo que hacemos nosotros pues hermanos ese es el papel de la prensa hegemónica en vez de ponerse a investigar y profundizar la matanza que ha habido del pueblo la masacre con los 10 hermanos en Ayacucho la masacre con los 18 hermanos en Juliaca no les interesa no les importa nada solo es y ustedes saben que cuando este tipo de información se hace público se hace viral hay cuantos inadaptados cuantos subnormales que creen esa prensa basura esa prensa de Willax esa prensa de Mami la Huerta Panamericana y Panorama y lo que están haciendo hermanos es ir contra nosotros conseguirse nuestros números porque si tienen prácticamente tu nombre ya tienen todo ya están atentando contra nuestra tranquilidad diaria yo tengo un padre que tiene casi 70 años es un profesor jubilado que ha entregado su vida a la lucha por la educación en el Perú mi padre ha sido dirigente sindical del SUTEP es ahora viudo porque mi mamá en el 2019 se murió de cáncer saben cuantos recibe mi papá mensualmente de este estado putrefacto y caduco que le paga 190 soles por día de comida de tragar esos parásitos mi papá recibe 800 soles y encima ahora mi papá que está viviendo en Lima en un lugar donde yo también vivía tiene que recibir amenazas tiene que recibir insultos esa es la situación a la cual nos lleva esta prensa basura y es por eso que hemos nosotros planteado un aviascorpos ahora como ustedes ya saben yo ni siquiera me encuentro en la ciudad de Lima porque felizmente tenemos contactos y sabemos que la policía nacional de Perú está buscando sembrarnos ellos están esperando que yo baño una marcha para que me agarren y me metan lo que sea para que luego digan no, no, no es que lo hemos encontrado con dinamita lo hemos encontrado con armas lo hemos encontrado con volantes no somos imbéciles y por eso que nos estamos defendiendo sabemos también cómo actuar y somos millones en el Perú pero hermanos irse del lugar donde tú has vivido toda tu vida irte de tu trabajo porque yo he sido profesor toda mi vida he tenido trabajos estables hermanos nunca he trabajado para el Estado nunca el gobierno ha mal dado ni un sol siempre he trabajado en instituciones privadas pero irte de tu barrio irte de tu casa donde están tus cosas donde están tus por lo menos lo que has podido comprar a lo largo de tu trabajo dejar a tu barrio dejar a tus amigos dejar todo por esta persecución nunca se la vamos a perdonar y a pesar de eso esa prensa basura difama calumnia diariamente y encima miente hermanos entonces por eso que para nosotros es importantísimo importantísimo dejar en claro esto pero ¿por qué les digo esto? ya les digo eso también por lo siguiente hermanos si con esto yo cierro y discúlpenme y si ya no quieren ver el programa hasta acá no hay problema porque la primera parte que yo quería hablar era de avias corpus acá portamos el tema de avias corpus siendo 39 minutos de transmisión cortamos el tema de avias corpus y quiero mencionar otro punto y con eso yo me retiro a hacer acá mis actividades donde me encuentro porque a nosotros nadie nos regala ni siquiera un pan donde nos encontramos estamos sufriéndola todos los días para poder salir adelante salvo ustedes porque muchos de ustedes si se han podido solidarizar con nosotros pero lo que sí quería mencionarles hermanos y esto ya va directamente para todos los hermanos que ven el canal para todos los hermanos que ven el canal lo siguiente creo que miren esto el día de ayer a horas de la noche nosotros nos enteramos nos compartieron un enlace donde el ex premier que quede claro lo que estoy mencionando por favor porque no lo voy a repetir el ex premier Aníbal Torres fue entrevistado por un medio alternativo muy conocido que tiene miles y miles y miles de suscriptores más que cualquier canal del Perú y lo entrevistó este medio mexicano medio alternativo mexicano no recuerdo el nombre exacto de la persona que lo ha entrevistado muy bien entonces si acá está lo entrevistado Aníbal Torres el día de ayer por este bueno pues un periodista alternativo de allá lógicamente probablemente Rubén Luenas lo entrevistó entonces a nosotros nos enviaron este video de Rubén Engas hemos tenido nosotros aquí en el canal de Chihuase siendo domingo faltando horas para las 12 de la noche cansados ya acá con el calor insoportable donde estamos aquí en la celo y lo que hemos hecho es editar el video o sea hemos tenido que descargarlo hemos tenido que cambiarle el color cambiarle el formato cambiar la velocidad para que no nos puedan denunciar por derechos de autor hemos tenido que hacer un trabajo hermanos que nos ha costado no saben cuánto porque no tenemos los medios ahora para hacerlo bien porque me imagino que ustedes verán otros canales de YouTube y verán que la cámara sale muy bonita con buenos colores verán que hay gente que tiene su micrófono que tiene su nosotros no tenemos nada estamos en la selva con una computadora que está hasta las patas con un internet que se va cuando le da la gana con un sonido que tiene eco por todos lados porque no estamos en las condiciones pero no nos importa nosotros seguimos dando la lucha a pesar de eso hemos subido este video no hemos dicho nada del video solamente lo que hemos hecho es bajarlo descargarlo editarlo y compartirlo ya y quiero que entiendan lo siguiente han comenzado a escribir una serie de personas no solamente lo han escrito en los comentarios y pueden revisar el video y pueden ver los comentarios sino que además me han escrito a mis cuentas personales a mi messenger a mi whatsapp me han escrito a mí directamente atacándome a mí diciendo que yo le estoy dando espacio a los caviares que yo estoy siendo un traicionero con el pueblo que yo estoy rebajándome a Aníbal Torres cuando yo en ningún momento que tengo este canal he apoyado a un liberal como es Aníbal Torres y no lo apoyo no porque me caiga mal porque me caiga bien porque sea abogado porque haya sido decano de San Marcos porque haya obedecido las órdenes de Fujimori en la época porque estaba en la dictadura no porque los liberales entiendan bien defienden este sistema porque los liberales defienden esta constitución y eso es todo así de simple para mí Aníbal Torres y que quede claro Aníbal Torres no es el enemigo no es tampoco la revolución es un individuo más que como parte de todo el equipo de Pedro Castillo contribuyó a que la voz del pueblo no sea escuchada a que no se pide la cuestión de confianza a que no se cierre el Congreso a que no se anule la constitución fujimontesinista simplemente pero no me van a decir a mí que yo estoy apoyando a Aníbal Torres que estoy haciéndole campaña política no me interesan las personas o los individuos yo no lucho por Pedro Castillo yo nunca he luchado por Vladimir Cerrón por Antauro Mala o por Aníbal Torres la lucha que estamos dando en este canal que no comienza ahora en el 2023 o 22 o 21 es una lucha por el Perú es una lucha por la defensa de los intereses populares es una lucha por la defensa de la soberanía nacional para que no haya más explotados para que no haya más miseria para que no haya niños que tengan que irse a dormir sin haber cenado sin haber tomado su desayuno o sin haber comido estamos hartos y cansados que un Perú tan rico con todos los recursos que tenga tiene que haber familias que no tengan un derecho a la vivienda que no tengan luz agua potable y menos a un internet estamos hartos y cansados con grupos políticos corruptos de izquierda o de derecha utilice el poder que tienen para seguir haciendo leyes a favor de las grandes corporaciones y que el pueblo sea jodido que todos nuestros recursos en nuestra cara se los roben se los saquen se los lleven al extranjero y que nosotros nos mantengamos aquí humillados siendo serviles con salarios de miseria de eso estamos cansados y la lucha no la estamos dando ahora si alguno de ustedes ha despertado recién ahora por la coyuntura bien hermano bien bien si tu recién te has dado cuenta como son las cosas bien a buena hora nunca es tarde si alguno recién con Pedro Castillo entendieron que había estaba dividido la sociedad que una élite es la que manda que bueno que bueno que lo que está pasando ahora te haya hecho tomar conciencia estés en el Perú estés en el extranjero pero que bueno que bueno te necesitamos para cambiar esto pero en nuestro caso la lucha la venimos dando hermano desde el año 2000 desde los inicios del 2000 hemos estado en las calles luchando combatiendo esforzándonos cuando no existía internet cuando no había face cuando no había whatsapp cuando no había videitos hemos estado en las calles luchándonos y no por alguien entonces que a mi me vengan a decir que yo estoy respaldando a Aníbal Torres como si Aníbal Torres fuera que cosa lo que hemos hecho en el canal es simplemente dar una transmisión retransmitir la entrevista para que para que ustedes saquen sus propias conclusiones porque en este canal también transmitimos las declaraciones de Montoya transmitimos las declaraciones de Mari Carmen Alba transmitimos las declaraciones de Keiko Fujimori o sea ahora no vamos a poder transmitir de nadie porque según dicen estamos dando tribuna ustedes han visto esta entrevista en algún canal de televisión abierta lo han visto en el canal 2 canal 4 canal 5 canal 9 o bueno de repente en provincia tienen otros nombres lo han visto en América en Latina en ATV lo han visto en Panamericana lo han visto en Willens no lo han visto y no lo van a ver entonces lo que estamos haciendo nosotros es transmitir lo que los medios hegemónicos no lo hacen recuerdan ustedes que hace un par de días nada más hubo una mesa redonda por decirlo de alguna manera una conferencia en San Marcos ¿quién estuvo ahí? Duberlín Rodríguez ¿quién estuvo ahí? Héctor Beja ¿y quién estuvo? Aníbal Torres ¿qué medio de comunicación lo han transmitido? nadie lo ha transmitido salvo el día de ayer Panamericana Televisión otra vez ¿pero qué ha dicho en esa conferencia? se ha burlado ha difamado ha cortado partes y no ha hecho nada más nosotros no estamos apoyando a Duberlín nosotros no estamos apoyando a Aníbal Torres pero tenemos que transmitir eso porque es parte del proceso ¿y para qué sirve? para que tú puedas entender si tú quieres estar en contra del capitalismo del liberalismo por lo menos lee en qué consiste si tú te opones a la iglesia católica o por lo menos a la dirigencia de la iglesia católica por lo menos tienes que saber cómo funciona y tú estás en contra de los contratos lee ¿sabes en qué consiste el contrato lee? estás en contra de la constitución ¿sabes? han leído los 206 artículos de la constitución política del Perú los 16 títulos que han leído los 26 capítulos no pues hermano entonces si tú quieres criticar a Perú Libre quieres criticar algún canal mínimo date el trabajo de leer por eso lo que nosotros estamos haciendo es ponerte esta entrevista para que tú saques tu propia conclusión pero a mí no me embarres diciendo que tú estás haciéndole campaña por transmitir una entrevista ¿cuántas entrevistas hemos transmitido? ¿a quién no le hemos entrevistado? con el cual no estamos de acuerdo muchas veces pero ese es el trabajo de los medios de comunicación cuando tú veas que yo hago un programa y diga el salvador Aníbal Torres grande maestro Aníbal Torres el super poderoso Aníbal Torres ahí sí ¿no? o que te diga Ollantumala la salvación del Perú Pedro Castillo lo mejor no pues ¿cuándo yo he hecho eso? los que tenemos y acá te voy a decir claramente los que tenemos una perspectiva del mundo materialista y dialéctica es decir los que somos marxistas no caemos pues en un tema individualista un tema de caudillista sino analizamos programas proyectos posturas posiciones y lógicamente hermanos un plan de trabajo así que se quede claro nada más eso ¿no? y te lo digo también por lo siguiente hermanos porque acá las cosas no hay que hablar por hablar ¿no? para esas personas ¿no? creen que miren yo con esto hermanos lo voy a hacer público ahora para que ustedes todo para que lo puedan lo puedan visualizar porque es importante que esto quede claro estarán pensando que uno busca una este una chambita o algo por el estilo miren este es mi currículo invitado yo nunca 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 lo he hecho público nunca lo he hecho público pero como ahora hemos mostrado nuestra demanda de avias corpus acá lo voy a dejar claro para que vean pues cuál es la situación a la cual yo yo como persona estoy siendo llevado así que que a mí me puedan vincular con acomodados pequeños burgueses con gente que vive del estado que a mí me puedan querer acomodar a mí con caviares que están viviendo de ONGs que están viviendo de programas o proyectos acaso en mi canal yo alguna vez he invitado a Anaís Durán acaso yo he invitado a Susel Paredes acaso yo invito a gente del centro a mí nunca me ha interesado darle cabida hermanos o espacios a gente que utiliza la palabra pueblo para vivir de todos nosotros a Sigri Bazán a ese tipo de personajes nosotros somos el pueblo hermanos ahí está claramente como tú ves yo nacido en el año 87 en pleno gobierno nefasto de Alan García ¿y dónde he nacido? en Jesús María ¿por qué? porque ahí está el hospital pues del empleado donde mi papá como profesor tenía acceso para poder llevarme para poder nacer ¿ya? he terminado mi primaria en un colegio del estado he terminado secundaria por el esfuerzo que mi papá hacía trabajando en dos colegios y trabajando como taxista en un colegio particular ¿y dónde he estudiado? en una universidad pública Universidad Nacional Federico Villarreal ahí está no te estoy inventando nada pero ¿sabes qué? así te joda no solamente no solamente he estudiado una carrera pues he estudiado dos también he estudiado psicología y tengo una maestría estoy en proceso de una maestría en educación en posgrado así que no estás hablando con cualquier payaso que viene aquí mientras cualquier historia pero ahí está hermanos no solamente eso no tengo diferentes estudios tengo como idioma extranjero y italiano que también tengo mi certificado y demás y acá quiero que vean lo siguiente porque este currículo que lo he encontrado así a la volada porque no estoy en mi casa porque he tenido que dejar todas mis cosas por la persecución que estamos dando para que venga ahí tranquilamente a decirme estás apoyando en las caviares estás apoyando en las caviares he tenido que dejar todo hermanos y acá donde estoy he podido conseguir mi currículo actualizado hasta el 2020 cuando estábamos en plena pandemia y como tú puedes ver aquí en esta academia geónica he estado trabajando es una academia particular no tengo ni academias del estado academia prepolicial 2020 ahí está academia otra mariano santo 2018 academia preuniversitaria virtual SEBA Jesús Sublime Maestro institución educativa particular círculo de estudios de Antiali Eri particular academia prepolicial titanes particular academia trilse particular institución educativa particular educación educativa cruzaco educación educativa Norderwiner colegio Jesús Sublime Maestro he hecho mis prácticas en el Colegio Argentina en el centro de Lima José Carmen del Marín Aristas también en el centro Juan Pablo Biscard en el RIMA República de Paraguay y ahí está pues hermanos esta está mi documentación esta mi ENI geológicamente por un tema de información no lo voy a revelar esta mi grado de bachiller ya porque en el 2020 estaba por sacar mi título y lamentablemente por la pandemia no pude acá está si quieres saber ahí está ahí está mi título ahí está mi nombre está a través del Ministerio de Educación está a través de la SUNEDU está registrado con mi nombre y lo vas a encontrar ahí directamente ahora ¿quieres ver mi récord académico de la Universidad de Psicología? ahí está ¿cuánto tengo de promedio en todos los cursos que he llevado hermanos? 20 en Pensamiento Lógico 17, 18 15, 18, 16 Redacción Universitaria 18 Psicología de Personalidad 16 Psicología de 16 Sexualidad Humana 18 Psicología de los Grupos 19 Desarrollo Personal 16 Técnicas de Entrevista y Extroversión Psicológica 18 Neuropsicología 17 Comportamiento Humano 17 Psicología Social 16 Cultura Estadística de Investigación 18 Prueba Psicológica 17 Psicología Educativa 18 Problemas Psicossociales 16 Psicopatía 17 Filosofía 20 Ahí está Míralo Este es mi récord académico de la universidad Filosofía 20 Psicología Clínica y la de Salud 16 Prueba Psicológica 16 Técnica Proyectiva 18 Psicopatología 17 Constitución de Derechos Humanos 15 Esa profesora de Derecho porque no quiere salir a representar el salón Diagnóstico Informe Psicológico 16 Programa de Promoción y Prevención Alcolar 17 Psicología Escolar 18 Psicología Experimental 14 Cultura Ambiental 17 Intervención Psicológica 15 Sección Selección y Evaluación de Personas 18 Psicología Forense 18 ¿Cuál fue la última vez que empecé en la universidad? 2017 Ahí está El 2018 Acabé el octavo ciclo de la universidad Entonces ya Ah ¿Y no crees que estaba haciendo maestría? No, porque acá la gente tiene que saber que uno no habla por hablar y no se dice profe sin ser profe ¿No? Yo creo claramente Está mi nombre mi correo Pregrado Ahí está Postgrado Maestría en Educación Estos son los cursos a los cuales me he matriculado 2021 Constancia de curso actualización de la universidad en el 2020 por eso tenía que ya sustentar mi trabajo de investigación por la pandemia no se pudo La constancia de mi idioma extranjero italiano Constancia de trabajo para que no haya que uno habla por hablar Ah sí pero has trabajado eso puede ser cualquier papel demuestro te demuestro así como te decía la universidad demuestro los peces imbéciles para todos todas las constancias de trabajo todititas incluso aquí ¿No? pero acá yo he estado como coordinador general del área de letras y en fin hermanos Ah no y acá también lo mismo acá también tengo incluso mi certificado único laboral para personas adultas todo el certificado todo documentado pero bueno entonces eso es para que se den cuenta de lo que uno se pone a hablar y no habla por las puras y no habla por hablar eso sería todo de mi parte hermanos espero que puedan compartir yo ahora y ya saben ustedes que por esta lucha que estamos dando lógicamente hemos perdido el trabajo hemos perdido el lugar donde vivir por todas las amenazas y demás estamos fregados pero estamos hermanos con toda la voluntad y toda la conciencia al tope para seguir luchando y seguir avanzando por la defensa de los intereses populares has visto en todo el currículum que yo nunca he trabajado para el Estado así sea con un programa con un proyecto que nunca he trabajado para el Estado nunca en mi vida el Estado o el gobierno me ha dado nada así que para esos payasos que dicen tú quieres que el Estado te regale todo ¿cuál te regale todo? ¿en qué momento? ¿dónde? ¿cuándo? en fin muchas gracias seguimos en la lucha esto no va a quedarse así nosotros vamos a triunfar y en este triunfo que vamos a tener se va a hacer justicia para todos los hermanos yo de repente estoy en la cena jodido y con calor sudado completamente pero hay hermanos que han perdido la vida hay sobrinos que ya no tienen tíos hay hijos menores cuatro, cinco, ocho años que sus padres han sido acribillados y ven a su mamá llorando todos los días hay personas que en este momento tienen a sus padres en Lima atendiéndose sin ningún tipo de apoyo económico entonces por favor tomemos conciencia de lo que está pasando acá para todos nosotros esta es la lucha que estamos dando así que en vez de estar ahí sí que tú que tú apoyas a Nival Torres o no la apoyas luchemos nosotros independientemente en todas las formas de todos los medios es importante y necesario mostrar quiénes somos y que estamos en este proceso de lucha por el país por todos nosotros me despido hermanos y lo que te pido que por lo menos por lo menos compartas la transmisión que le pongas me gusta al video y ya sabes también cualquier apoyo ahí tienes una cuenta en Yape una cuenta corriente te darás cuenta pues que en la situación que estamos lo necesitamos muchísimo porque este canal se sustenta con el apoyo que tú das y de nadie más y queremos que sea así porque nos debemos a la lucha del pueblo y tenemos claro eso solo el pueblo salva al pueblo una charla con todos vamos a la lucha del pueblo y vamos a la lucha del pueblo